Siembra la tierra que pisa Siembra la tierra que pisa No la deje su suerte Siembra la tierra que pisa No la deje su suerte Riega con amor Riega con amor Y que llueva paciencia Que la mala hierba arrasa Por donde crece Pregunta a tu respuesta Pregunta a tu respuesta Observa la naturaleza Pregunta a tu respuesta Observa la naturaleza En ella verá El crecimiento Del movimiento natural De lo natural En la armonía de la vida Hijo de la música Casa en el cielo Tierra de luna Memoria de fuego Hijo de la música Casa en el cielo Tierra de luna Memoria de fuego Hijo de la música Casa en el cielo Casa en el cielo Tierra de luna Tierra de luna Memoria de fuego Hijo de la música Tierra de luna Tierra de luna Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.